Vamos a ver la grabación. Ahí está. Listo. Pues lo primero es entrar al entorno, en el entorno que vamos a utilizar. Ahorita voy a ver la parte de crear una clase. Poco a poco vamos a ir viendo conceptos, incluyendo nuevos conceptos. Vamos a ir haciéndolo primero muy sencillo y después lo vamos a ir agregando muchas más características y detalles que tiene. ¿OK? Entonces, bien. Lo primero que voy a hacer es crear una clase, un proyecto nuevo. Aquí donde tengo el file voy a escoger un Java Project. Recordando siempre que es un Java Project. Vean, en esta parte yo voy a poner a este con un número consecutivo, proyecto 4. Y vean, en esta parte ustedes escogen el JRE al cual van a asociar este proyecto. Cada proyecto, ustedes le pueden cambiar la versión del JRE dependiendo de que lo tengan instalado. Entonces, aquí nada más le pongo proyecto 4. Eso es todo lo que voy a hacer. Y en el source, fíjense bien. Voy a crear primero, con respecto al ejemplo que acabamos de ver, una clase persona. Esta es una cuestión muy sencilla. Nada más dentro del proyecto. Lo único que necesito hacer es crear la clase. En esta parte, pues, voy a poner el nombre de la clase, que es persona. La clase persona, vean, siempre que nombramos clases, las clases van en singular y con la primera letra mayúscula. ¿OK? Cuando vamos a hacer estas definiciones, este es el proceso de abstracción. Entonces, vamos a crear como un tipo de datos abstracto. Persona va a representar como un nuevo tipo de datos. Es una clase. ¿OK? Por lo tanto, yo no voy a poner aquí que tenga un método main. ¿Sí? Simplemente voy a dejarlo como una clase normal. Y listo. Ahora, lo que mencionaba en las diapositivas tiene que ver con que ustedes identifiquen las características comunes que tendrían todas las personas, ¿no? Ahora, no vamos a hacer aquí un listado tremendo como para, este, porque características de las personas, pues, sí serían muchas, muchísimas. Vamos a poner algunos datos, nada más unos datos básicos, como son el nombre. El nombre lo voy a poner de tipo string. ¿Sí? String nombre. En esta parte yo definí como un atributo nombre de la clase persona. También voy a poner otro atributo para el género. ¿OK? Y voy a poner un atributo para la edad. Estos son algunos atributos en general que las personas tienen, pero podrían tener otros. Si estamos hablando de un ambiente académico, pues, las personas estarían clasificadas, ¿no? Entre alumnos, profesores, empleados, no lo sé. O sea, hay varios tipos. Pero por ahora solamente vamos a definir atributos. Estos 3 son suficientes para esta clase. Y vean, con esto tengo suficiente para haber definido una nueva clase persona. ¿OK? Ahora, ¿cómo es que voy a crear instancias, objetos de esta clase? Para eso siempre vamos a empezar a separar. Si ustedes se fijaron en el ejemplo que está planteado al final, nosotros tenemos que crear también una clase para muebles, una clase para útiles. ¿Sí? Entonces, esas son otras definiciones que vamos a tener por separado. Ahorita voy a crear primero con el, aquí sobre el paquete principal, otra clase. Y esta clase le vamos a llamar nuevamente aplicación principal. Recordando que este tipo de aplicación va a ser un programa standalone a través del cual voy a probar todo lo que yo realicé en clases, todo lo que esté yo definiendo. Entonces, aquí sí le pongo un método main porque me interesa poder ejecutar esta clase para poder hacer pruebas creando objetos. Entonces, si se fijaron, ya tengo yo una clase persona y esta clase aplicación principal. Las dos personas y aplicación principal pertenecen al mismo paquete y al mismo proyecto. Por lo tanto, desde este método main, yo puedo hacer uso o puedo hacer referencia a la clase persona. Y lo que voy a hacer aquí, por ejemplo, para esta persona, voy a crear a un profesor. ¿Ven? Con esto, yo estoy definiendo específicamente qué profesor va a ser un objeto de la clase persona. Si yo quisiera poner también un alumno, entonces creo persona, alumno. Y aquí podríamos poner alumno 1, alumno 2, etcétera. Con esto estoy creando objetos, ¿sí? Como ustedes se podrán dar cuenta, lo que hicimos con la clase persona realmente es crear como un nuevo tipo de datos abstracto, que es en sí una clase. Ahora, por ahora apenas he declarado los objetos, pero no he creado, no he hecho una instancia. Hay un proceso en Java, en programación orientada a objetos, que se le dice instanciación o instancias de la clase o instancias de la clase persona. Para que nosotros hagamos la instanciación, tenemos que usar el operador new, ¿sí? Para crear un profesor de la clase persona, yo tengo, además de haber declarado la variable, como le voy a llamar al objeto profesor, tengo que usar el new persona, ¿ok? Y este, con este new persona, yo ya estoy haciendo la reserva del espacio, del tamaño que está definido el objeto, la clase persona para un profesor, ¿sí? Esto es haber creado la instancia. Ahora, por ahora solamente tenemos la referencia en memoria, pero si ustedes recuerdan, profesor, bueno, la clase persona tiene nombre, género y edad. Entonces, aquí desde la aplicación principal, para que yo pueda asignarle valores a esos atributos, vamos a hacer primero de esta forma esta asignación y después vamos a ver otras maneras mucho más adecuadas para hacerlo. Aquí yo diría, profesor, que ya es mi objeto, está declarado del tipo persona, le pongo punto. Y aquí ustedes pueden observar, cuando yo pongo punto, ya me aparecen estos tres atributos, nombre, género y edad. Y estos tres atributos vienen, si se fijan, en la plantilla de la clase persona. Entonces, voy a poner nombre y se lo asigno, ¿no? Aquí podemos poner que el profesor nombre es igual a Pedro Pérez, ¿no? Por ejemplo, que profesor, punto, género, vamos a poner que es masculino, ¿sí? También vamos a poner la edad del profesor, punto, edad. Con el punto, yo lo que estoy haciendo es acceder a los atributos que son públicos de esta clase para que pueda yo asignarle valores, ¿ok? Entonces, hasta aquí lo que yo tengo es un objeto que se llama profesor, es de la clase persona y los atributos que va a tener es nombre, Pedro Pérez, género masculino y edad 56, ¿ok? Ahora vamos a crear otra instancia para alumno. Aquí en alumno, igual, tendría yo que crear la reserva de memoria para este objeto alumno. Poner un new persona, ¿sí? Pon esta, este es un método constructor, el new persona, realmente el operador new debe de mandar a llamar a un método constructor que vamos a ver exactamente qué es el método constructor. Vamos a hacer varios métodos, pero por ahora, simplemente con hacer el new persona con paréntesis vacíos, ya estamos reservando el espacio para este objeto. Y aquí lo que voy a hacer es poner alumno1.nombre, asignarle el nombre al alumno, ¿no? Este es el nombre, y también voy a decir que alumno1.género va a ser igual a, y pues vamos a ponerle el género, y también hacemos el alumno1.edad, ¿sí? Y vemos esto, con esto ya podemos ponerle, no sé, vamos a suponer que esta alumna tiene 21 años. Entonces, si se fijan, aquí lo que nosotros tenemos ya en este método principal, en esta clase principal, tenemos a dos instancias de la clase persona, a un profesor y a un alumno, ¿ok? Por ahora, lo único que hemos hecho es construir los objetos, pero no hemos hecho nada con ellos, solamente los estamos construyendo y asignándole valores. Por supuesto que este programa puede funcionar, no tiene ningún error, pero definitivamente no hace nada, ¿ok? Para que hiciera algo, ahora sí, pues vamos a poner por aquí un letrero. Esto lo vamos a hacer solo con dos objetos, porque no haríamos, por ejemplo, la lista de todos los alumnos del curso y estarlos asignando de esta manera y luego imprimiendo uno por uno, ¿verdad? Tendremos que hacerlo de otra manera, ya veremos cómo. Por ahora voy a poner el nombre del profesor. ¿Cómo le hago para obtener el atributo nombre del profesor? Para que salga en la pantalla. Pues lo que tengo que hacer es utilizar el objeto. ¿Cómo se llama el objeto? Exactamente se llama profesor y el atributo es nombre. En este caso yo no le voy a asignar nada, simplemente lo estoy leyendo, estoy accediendo al atributo nombre. Les aclaro que esto casi solamente hoy lo vamos a hacer así, porque va a haber algunos cambios que el paradigma nos pide, que debemos de cumplir con unos criterios, ¿no? Hay un principio de encapsulamiento que no estamos cumpliendo aquí. Entonces, por ahora nada más es para aprender a construir objetos. Y luego, ¿cómo vamos a imprimir los valores, no? Aquí voy a hacer el otro. Y este vamos a poner el nombre del alumno. Igual que en el caso anterior, lo que yo voy a hacer es utilizar el objeto. El objeto es alumno1.nombre. Con esto yo voy a poder imprimir al menos el nombre del profesor y el nombre del alumno, aunque todos los demás datos ya los tenemos, ¿ok? Ahora, si yo después de esto hiciera lo siguiente, ¿no? Vamos a ver esta secuencia. Y digo, no, me equivoqué. El profesor no se llama Pedro Pérez, ¿no? El nombre del profesor realmente es... Vamos a poner que sería Pedro Ramírez. Bueno, después de esta asignación, si yo vuelvo a imprimir el nombre del profesor, este debería de haber cambiado, ¿sí? Es decir, desde la clase principal, nosotros podemos estar haciéndole cambios a los atributos de un objeto. Dependiendo, ¿no? Claro que hay una secuencia de la ejecución. A veces las secuencias, pues, tienen ciclos, tienen condicionales, tienen una serie de cosas, ¿no? Pero el tema aquí es que yo puedo reasignarle los valores a los atributos. Los puedo cambiar, los puedo imprimir. Y vamos a ver, ¿sí? Lo ejecuto. Lo único que me van a salir aquí son letreritos. Primero, que el nombre del profesor es Pedro Pérez, del alumno es Mariana Ramírez. Y luego, pues, cuando hicimos el cambio del nombre del profesor, ¿sí? Esta es la manera como nosotros instanciamos un objeto que viene de la clase persona. Vean, la clase persona es una clase muy sencilla. No tiene casi nada más que los atributos. Y yo ya puedo crear objetos de esa clase. Desde el momento en que yo hago una clase, yo los puedo instanciar utilizando, recuerden, el operador new y el método constructor. Bien. Vamos a ver esto del método constructor. Si se fijan esto que dice new persona, new persona atiende a que estamos creando un objeto de la clase persona, ¿sí? Si yo quisiera especificarlo o poner algún tipo de constructor diferente, que, por ejemplo, en la clase principal, en lugar de que yo tenga que hacer esto, profesor nombre, profesor género, profesor edad, que yo los tenga que estar haciendo de esta manera, que yo en lugar de eso los pasara como parámetros, por ejemplo, solamente el nombre, el género y la edad, pues yo tendría que modificar el método constructor, ¿sí? Entonces, para poder modificar un método constructor, sí lo tendría yo que escribir. El hecho de que lo estemos usando aquí y no aparece aquí, significa que hay un método constructor por default o por ausencia de uno, existe persona sin nada, tal cual. Pero en cuanto pongamos un nuevo método constructor, van a ver que ahora sí van a tener que usarlo de esa manera. ¿Cómo se hace un método constructor? Un método constructor es aquel que me va a permitir construir objetos de la clase utilizando el operador new, pero además pasándole parámetros, los parámetros que yo necesite. Para eso vamos a crearlo. Fíjense, el método constructor es público, el método constructor se debe de llamar igual que la clase, igualito, y puedo pasarle parámetros. ¿Qué parámetros? Estos. Voy a ponerle para el nombre stringNum. Para el género stringGen. Y para la edad intE. ¿Sí? De esta forma sencilla. Después vamos a ver otras cosas. Entonces, este método constructor, en cuanto yo lo declaro, en cuanto yo lo agrego aquí a esta clase, este es un método constructor, mi aplicación principal se pone en error. ¿Por qué se pone en error? Si ustedes ven, aquí donde dice new persona, nosotros hemos cambiado completamente la estructura del constructor. Este new persona sigue siendo el constructor, pero la forma que tiene el método constructor que acabo de cambiar en la clase persona es con parámetros. Y el otro no lo tiene. ¿Ok? ¿Qué tengo yo que hacer? Fíjense, yo tengo un atributo de esta clase que se llama nombre y yo le quiero asignar a este atributo de esta clase el parámetro que viene en la plantilla. Entonces, ponemos que el nombre va a ser igual a nom. ¿Ven? Si ven, hasta con los colores, ustedes pueden reconocer que el nombre en azul es el atributo de la clase. Y el nombre en color grisecito es el parámetro. Lo mismo vamos a hacer con el género. El género, que es el atributo de esta clase, le voy a asignar el parámetro gen, lo que me manden, ¿sí? En ese parámetro. Y finalmente, la edad, que es un entero, le voy a asignar la e que me están pasando como parámetro. Esta es la manera más sencilla de hacer un constructor en donde simplemente lo declaramos, ponemos la asignación de atributos y a la hora de que vamos a construir nuestros objetos, los vamos a poder construir más, de manera más sencilla, ¿sí? ¿Cómo? Aquí en la aplicación principal lo vamos a ver. Aquí en New Persona, vean, yo voy a pasarle los parámetros del nombre, el género, y la edad. Con eso, yo ya estoy construyendo un objeto de la clase Persona que se llama Profesor, ese es el objeto, y desde la construcción del objeto, yo ya le estoy dando los valores que van a tener los atributos. Lo mismo vamos a hacer con este alumno, que de hecho es una mujer. A ver, lo voy a poner aquí. Femenino. Y la edad, 21. ¿Ven? Con esto, yo ya no necesito hacer estas asignaciones adicionales, simplemente creo el objeto y le paso los valores que está esperando. Pedro Pérez corresponde al atributo nombre, que es un string. Masculino corresponde al atributo género, que también es un string. Y el último valor, en ambos casos, es un entero que se corresponde con la edad. De igual forma, pues aquí, como ven, nosotros tenemos el nombre del profesor, el nombre del alumno, etc. También puedo sacar los demás datos, como es, además del nombre del profesor, pues el género. Vamos a poner el género. Y básicamente, yo lo que hago es cambiar la lectura. O sea, voy a acceder al profesor, punto, el atributo género. ¿Sí? Y lo mismo para el alumno. En el caso del alumno, le voy a poner el género del alumno. Igual, aquí yo no voy a utilizar al profesor, ¿verdad? El objeto que corresponde es el de alumno1.género. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esto es simplificar significativamente la generación de instancias de una clase. Para todos, la clase es persona, pero los objetos, pues son distintos, con distintos valores. Lo probamos y, bueno, esto debe de seguir funcionando sin problemas. Como ven, tenemos el nombre del profesor, el género del profesor, el nombre del alumno, el género del alumno, y luego el nuevo nombre del profesor. ¿OK? Entonces, todo esto es el estar haciendo la declaración, la creación de una clase, y luego, en una aplicación principal, esa clase, pues yo creo instancias. Voy a hacer otros ejemplitos aquí, que tienen que ver precisamente con el ejemplo que tenemos en las diapositivas. Voy a crear aquí una nueva clase. Dentro del mismo proyecto, voy a crear la clase mueble. Y esta clase mueble, pues igual, le vamos a definir unos atributos. Considero que lo primero que deberíamos de ponerle es al mueble un nombre, ¿no? ¿Qué es? ¿O qué descripciones? O sea, ¿a qué le voy a poner este nombre? Simplemente para decir es un mesa banco, es un librero, es un... Y alguna otra característica del mueble es, por ejemplo, el material del que está hecho, ¿no? Y podríamos agregar una descripción de su uso. Entonces, pondré aquí una descripción del uso del mueble. Quiero que observen una cosa importante. Cada vez que hago una clase, recuerden, la clase es singular y solo la primera letra mayúscula, ¿sí? Sí, singular y la primera letra mayúscula. En el caso de los atributos de la clase, son todos en minúscula. Salvo cuando ustedes quieren hacer una cosa como esta que yo puse, descripción uso, lo abrevié. Podrían usar un guión bajo para separar o hacerlo así. Por supuesto que ustedes pueden poner los nombres que quieran de los atributos, pero si ustedes ponen aquí un nombre que sea Y y se refieren a la descripción del uso del mueble, pues ni idea, o sea, no van a saber para qué sirve este atributo, ¿sí? Entonces, es importante que los nombres que le pongan a los atributos les den una idea de cuál es su significado, ¿sí? Entonces, yo aquí quiero hacer la descripción del uso que tiene el mueble. Por eso le puse así. Y quiero que vean cómo, además de que está en minúscula, esta parte en donde aparece una segunda palabra está en una cosa que se llama notación camel. La notación camel es eso. Cuando ustedes tienen la combinación de dos o más sustantivos o de dos palabras y están pegaditas, empiezan todo en minúscula, pero cuando inicia cada palabra distinta, ponen la primera letra mayúscula, ¿ok? Lo irán viendo en los ejemplos, siempre los atributos debemos ponerlos en minúsculas, ¿ok? Y solamente cuando vayan a combinar cosas, entonces, si por ejemplo yo aquí hubiera puesto nombre del mueble, a lo mejor le pondría nombre mueble, le pondría así, ¿sí? Esto es una notación camel. Y otra cosa que también voy a agregar de una vez a esta clase es el método constructor a través del cual voy a crear los objetos y voy a pasarle los atributos, los valores a los atributos. El constructor debe de llamarse igual que la clase y entonces le voy a pasar los parámetros. Por ejemplo, para el nombre, pues le voy a poner nuevamente nom. Para el material, esta, y para la descripción, con eso, ¿ok? Ahora voy a hacer las asignaciones. Cuando hagamos la construcción de un objeto mueble desde la aplicación principal, pues yo voy a pasar estos tres parámetros, pero voy a pasar los valores que tienen. Entonces necesito hacer la asignación a nombre, mueble, es el atributo, va a ser igual a nom, que es exactamente lo que me pasaron como parámetro. El que sigue es el material, es igual a mat, ¿sí? Y el último es desk uso es igual a desk, tal cual, ¿sí? Esta es la definición, entonces, de la clase mueble y de un método constructor que me permita crear instancias de este objeto. Esto lo voy a hacer nuevamente desde la clase principal, ¿no? Desde donde está mi aplicación. Entonces, después de crear estos, voy a poner aquí instancias de la clase, estas son la clase persona y aquí vamos a poner instancias de la clase mueble, ¿ok? Clase persona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para instanciar objetos de la clase mueble? primero utilizando el tipo que ya hemos definido, pongo mueble, aquí, pues, de plano voy a poner un mesa banco, que es donde se sientan los niños, mesa banco, va a ser igual a un new mueble, ¿sí? Y los tres atributos que tiene el mueble, pues, el primero es el nombre, ¿no? mesa banco. El segundo atributo que tiene el mueble, colega, era material y descripción de su uso. El material, pues, vamos a decir que es de madera de pino, por ejemplo, y el último es la descripción de su uso. ¿Para qué sirve? Pues, para que los estudiantes trabajen, Por ejemplo. Entonces, este es un, la instanciación de un objeto llamado mesa banco de la clase mueble, ¿sí? Y también voy a hacer de una vez el librero. Entonces, creamos otro mueble que ahora va a ser el librero, librero, y digo que es un new, mueble y este, claro, se llama el librero. Pues, este, vamos a decir que también es de madera y este es, pues, para colocar libros y cuadernos. Y listo. ¿Ok? Entonces, yo ya aquí estoy creando otro objeto, otros dos objetos. En total, en este, en esta aplicación principal, yo tengo ya cuatro objetos. Dos de la clase persona, dos de la clase mueble. Y, bueno, voy a crear aquí, voy a imprimir el, el mueble, ¿no? voy a poner aquí. ¿Cómo leo el nombre del mueble? ¿Qué tengo que usar? Del mesa banco. ¿Alguien? Es mueble.nombre, ¿no? Es mesa banco.nombre, ¿ok? Mueble.mesa. Ah, sí. Mesa banco, porque es el objeto. Al que le sucedió que se le pusieron atributos, que se le pusieron valores, es al objeto, ¿sí? El objeto es mesa banco, la clase es mueble, ¿ok? Entonces, al mesa banco, punto, nombre, mueble. Entonces, aquí yo estoy poniendo él, y luego voy a concatenarle otra cosa. Permítanme. Sirve para, y ahora voy a concatenarle el uso que tiene, ¿sí? Nuevamente utilizando el objeto mesa banco, el objeto, punto, descripción de uso, voy a poder sacar aquí un letrerito de este mueble, sirve para tal cosa, ¿ok? Y hago lo mismo con el librero. Él, y este va a ser librero. Este es el objeto. El objeto es el que le sucedió que tiene valores específicos que le fueron asignados a través del método constructor, ¿sí? Entonces, con esto, bueno, son unos letreritos nada más para que podamos ver qué resulta con esto. Vean, ya tenemos, bueno, lo del nombre del profesor, el género, el nombre del alumno, pero ahora tenemos el mesa banco, sirve para que los estudiantes trabajen. El librero sirve para colocar libros y cuadernos, ¿ok? Estas son, entonces, pues, lo básico, ¿no? Es básico de clases y objetos. Nosotros vamos a continuar viendo más ejemplos, más cosas, pero tenemos que ver otros conceptos. Hay unos conceptos muy importantes como es el de encapsulamiento, ¿sí? Porque con el encapsulamiento nosotros vamos a hacer algunas modificaciones a la forma como declaramos clases, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, permítanme un momento. Gracias. 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 Gracias.